Hola amigos NutriWhites, no es ningún secreto que el cáncer es esencial para mantener huesos y dientes sanos, además nos ayuda a controlar los niveles de presión arterial y mantener la insulina en rangos normales. Ahora, siempre nos han dicho que los lácteos es la mejor fuente para obtener tan importante mineral que debemos consumir todos los días, pero yo les quiero hacer pensar en dos cosas. Primero, ¿qué otro animal de la naturaleza consume lácteos de grande? Es decir, nosotros no vemos un perro tomando leche de un caballo, por lo que podemos ver que los mamíferos, incluso los humanos, que somos mamíferos también, no podemos o no estamos hechos para consumir lácteos de grande y de otro animal. Y número dos, la vaca que en su leche tiene calcio, ¿de dónde lo obtiene? Lo obtiene del pasto verde que consume, por lo que podemos concluir y ver que los vegetales verdes oscuros, tipo de la espinaca, son buena fuente de calcio también. Entonces, ¿qué otros alimentos podemos consumir aparte de los lácteos? Bueno, las sardinas, que las podemos comer en la arepa en la mañana, son una buena fuente. Lo que son las naranjas, los higos, que también de desayuno, de merienda, con las almendras, también son buena fuente de calcio. Y el grupo de las caraotas, de las lentejas, nos da una buena dosis de calcio. Por lo que podemos ver que entonces hay otros alimentos, no depender solo de los lácteos. Ahorita, en el próximo video, le vamos a hablar por qué en algunos casos, si podemos consumir leche de búfala y cabra. Bueno, amigos NutriWhite, hasta la próxima. Gracias.